Bueno, creación de JustTip Class C. Implementos, placa metálica, acero, aluminio, lo que necesite, un soporte de un ventilador de un PC, le quitamos el ventilador, ocho tornillos para el soporte del ventilador, un resorte no tan largo ni tan corto, tornillo puede ser un espargo o un tornillo así, y con sus repetidas tuercas, dos tuercas y tres a la delas, dos tapas de Coca-Cola pueden ser, en la mitad abrimos un hueco para el tornillo, un CD-Pinko y cuatro switches y los tornillos para los switches, bueno comenzaremos a armarla, primero que todo debemos ponerle a nuestro tornillo cinta aislante, desmascarar o no se, cualquier cinta que tenga, para que al moverlo, no, no raspe con la, con la placa metálica y así no, no suene, porque si lo tenemos así, suena, si vea, pues casi así no, listo, ponemos nuestro tornillo, luego ponemos la tapa más grande, con el hueco en la mitad, metemos, nuestro, resorte y la tapa más chiquita, esta, esta tapa era la misma que esta, pero tenemos que cortarla a la mitad, un poquito menos de la mitad, por ahí unos 0.5 centímetros, si? bueno, ahora si, venimos acá, ponemos nuestra tapa, la bajamos con una arandela y nuestro tornillo, está acá, ya está cerca de eso, listo, quedo hecho, para que es esto? para que el tornillo tenga movimiento y siempre quede en la mitad, si? siempre quede centrado, como vemos, se mueve para todos los lados sin hacer demasiado ruido, listo, ya tenemos esto, ahorita pasamos a la parte de ensamblaje de nuestro marco de ventilador, este marco de ventilador tiene 8 centímetros por 8 centímetros de lado, entonces tenemos que calcular y hacer uno de nuestros respectivos huecos en la placa, si? entonces vamos a ponerlo, yo ya los hice, adiós. 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 Adiós.